hola qué tal amigos de 6 pulgadas toys hoy os presento esta figura de la black series star wars general verse veréis que tienen su empaquetado normal de lo que es la black series con su dibujo lo que es el personaje y su ventanilla donde se ve la figura aquí en el lateral veis está general verse en rojo y un poquitín más en gris clarito el apellido verse por aquí detrás las advertencias disney y una descripción de lo que es la figura tanto en inglés francés español portugués en español lo que pone es el oficial impérrito y eficiente el general verse dirigió el ataque imperial en hot haciendo avanzar sus caminantes a teaté por las heladas pronícies del planeta para destruir los enormes generadores del escudo de energía que protegían la base rebelde aquí el lateral rojo normal y vamos a proceder a sacar la figura de su caja como veis ya hemos sacado la figura de la caja veréis qué tiene unos accesorios muy básicos un casco la pistola y lo que es la armadura la figura en sí lleva también lo que es puesta una gorra de general con sus el símbolo la insignia plástico gris igual de uniforme y la boina veréis que es el mismo material que la figura y el mismo color que el uniforme muy bien lo que es el tema del pelo una cosa que más me gusta es el rostro de la figura aquí lo podéis ver un poquitín mejor está muy bien la verdad y como veis el tema de articulaciones muy típico de black series tiene aquí un pequeño fallo que veo yo que es lo que es el uniforme pues quedará muy bien así pues nada lo que es el codo hombro 360 las manos son unos guantes lo mismo la cintura gira 360 grados lo que es la falda es un plástico más blandito pero es duro más blandito pero duro una de las cosas que tiene el uniforme son estas piezas aquí de la que es la articulación que en el caso interior no pasa nada pero en el caso exterior quedan muy mal si quieres customizar un poco la figura o es un poco manitas con el modelismo pues puedes poner ahí un poco de vasilla y hacerlo un poquito mejor la articulación de las rodillas dos puntos inclinación tobillo gira la pierna también tiene aquí un para poder doblarla una articulación aquí lo mismo está muy dura la verdad y vamos a proceder a colocar lo que es los accesorios los accesorios como veis la armadura está muy bien moldeada se coloca la parte de la cabeza hay un cinturón y aquí tiene un detalle muy bueno que es el colocar malditas uñas de colocar lo que es la hebilla la correa para poder sujetar la pistola encaja muy bien yo el consejo que os doy es que antes de colocar la armadura coloquéis la pistola y así queda mucho mejor y se coloca mucho mejor el casco el casco es una pasada el casco está muy bien hecho tiene aquí lo que es el tema de lo veréis mejor la luz las cosas irán mejorando poco a poco a medida que vayamos haciendo mejor los vídeos iremos mejorando lo que es el tema de la calidad de la luminación incluso hasta yo lo mejoraremos aquí tiene un micrófono y la zona de la cabeza está muy bien tallada se ve ahí el pelo que está esculpido para que encaje lo mejor posible bueno como veis ya hemos colocado los accesorios en lo que es la figura le puesto ha sido una posición un poco más seria más tipo imperial como cuando le vemos en el puesto de mando de la tate como veis está muy así es como realmente se va a quedar en lo que es la vitrina la figura el conjunto está muy bien detallado lo es malo articulaciones black series ya veis aquí te puede gustar mucho la figura y te puede gustar mucho creo que es la saga y el personaje que es uno de los generales más queridos por la saga por su seriedad porque realmente es muy 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 bueno porque todo lo que sale en la saga la verdad que sale en la película del imperio contra taca se ve que es eficiente como como se describe pero realmente es lo que describe muy bien lo que es el imperio y bueno como veis las articulaciones lo que os estaba comentando la posición es la seria la correcta una postura así con pistola no la veo normal porque la película no sale en ningún momento de acción y lo mejor pues el conjunto de lo que es la cabeza rostro y casco lo que es mitad para arriba lo veo muy bien y lo que es mitad para abajo pues lo veo simple pero bueno tampoco podemos pedir mucho más a una figura que también sale muy poquito en lo que es la película aquí lo vamos a ver en lo que es la base giratoria es una descripción más detallada si veis en 360 grados lo que es la figura y la figura en sí las articulaciones muy básicas muy black series me iréis viendo en este canal de 6 pulgadas toy más black series que prácticamente las articulaciones son las mismas y muy básicas a nivel de figura pues el uniforme es un color gris oscuro y tiene algunos detalles que bueno la verdad es que me hacen que esta figura pues lo que representa el personaje no lo representa 100% lo que es la figura en calidad sí que es verdad que están más atentos el tema de lo que es el rostro y las caras humanas pero están perdiendo detalle con lo que es el tema del uniforme las articulaciones de la rodilla que tenga ese orificio ahí dentro no me ha gustado nada la verdad y es una lástima porque la figura podría haberse hecho muchísimo mejor y más detallada la verdad nada os pido que os suscribáis a este canal así recibiréis las notificaciones cuando suba más más vídeos y gracias por vuestro apoyo estoy empezando y la verdad que esto para mí lo estoy haciendo con mucha ilusión y por favor pulgades arriba lo mejor posible y muchas gracias y un saludo hasta luego un saludo